¿Cuántos creen que el Señor nos llamó a conquistar esta tierra? A ver, se va animando la gente. Daniel empezó hoy, apenas arrancó, haciendo lo mismo. A mí me gusta que me saquen los oídos, que me despeinen con el grito, y que digan amén bien fuerte porque, no me lo están diciendo a mí, se lo están diciendo al Señor. ¿Cuántos creen que Dios nos llamó a conquistar esta tierra? ¡Sí! Ah, y ahora sí son jóvenes. Pues ya pensé que estábamos en una reunión de PAMI. Siendo las 11 casi de la noche, pensé que ya estaban todos cansados. Yo como joven, todavía tengo para rato. Bueno, por lo menos me ven jóvenes y no se ríen, eso, gracias a Dios. Bueno, vamos a ponernos de pie. Y vamos a cantarle al Señor. Pero antes de cantar, yo te invito a que le tomes la mano al que está al lado. Y que le digas, no te equivocaste en venir hoy a este lugar. Una palabra de Dios hay para tu vida. Un regalo de Dios hay para tu vida y para mi vida. Así que, hermanos queridos, yo te lo digo, yo me tomo de la mano de cada uno de ustedes. Y les digo, no nos equivocamos en estar hoy juntos en este lugar. Porque aún todavía no terminó. Dios tiene más para nosotros. Amén. ¿Lo creen? Así que cerrá tus ojos y comenzá a orar por el que tenés al lado. Y orá para que lo que Dios tenga en esta noche, lo que sigue, marque nuestros corazones, nuestras vidas. Dándole gracias a Dios por lo que ya ha venido haciendo. Pero que lo que viene, podamos tener oídos atentos, podamos tener un corazón dispuestos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, abrimos nuestro corazón, nuestra mente. Señor, ponemos bajo tu autoridad nuestro espíritu, nuestro oído, nuestro pensar, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Y queremos que en esta noche, Señor, Tú te manejes y sigas haciendo Tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Aleluya, Señor. Aleluya, Jesús. Aleluya. A ver, los jóvenes. Oh, sí, Señor. Nada hay que perder. Nada hay que esconder. La respuesta está en Jesús. Es tiempo de demostrar su luz. Su gloria declararé. Oh, sí, Señor. Siempre quieres saltar. Para mí todo eres tú. Todo eres tú, Señor. Eres único, mi Jesús. Yo vivo en estar, soy libre en ti. Eres todo Dios. Todo para mí. Por favor. Por favor. Por favor. Oh, sí. Oh, sí. Llegó la hora de actuar. Nos espera esta ciudad Con su luz vamos a brillar Su gloria declara Si un hombre quiere exaltar Para mí todo eres tú Eres único mi Jesús Vivo estar, soy libre en ti Eres todo Dios, todo para mí Y por tu amor yo creo en ti Eres todo Dios, todo para mí Amén Amén Ya la ensayamos ¿La conocían? Veo que no Pero tenemos la letra Yo te invito a que la leas Y es tiempo de actuar Hay una parte, hay una estrofa que dice Es tiempo de actuar Y nos espera esta ciudad ¿Eh? Nos espera la ciudad Nos espera la ciudad ¿Para qué? Para compartir lo que recibimos hoy Nos esperan los colegios Nos esperan nuestros amigos Nos esperan en nuestros trabajos Para compartir lo que Dios nos dio hoy Amén Así que yo te invito A que leyendo la letra A que leyendo la letra Puedas contagiar Cantando Al que tenés al lado Al que tenés al lado Y decirle dale Vamos Es tiempo de actuar Nada hay que perder Nada hay que esconder La respuesta está en Jesús Es tiempo de demostrar su olor Su gloria dejará en él Su nombre quiere exaltar Para mí todo eres tú Eres tú Eres único mi Jesús Vivo en santo y libre en ti Eres todo Dios Todo para mí Por tu amor yo creo en ti Eres todo Dios Todo para mí Yeah Vamos jóvenes Quilme nos espera No hay nadie como tú Nada nos puede separar De ti Señor De tu amor No hay nadie como tú Nada nos puede separar De ti De tu amor No hay nadie como tú Nada nos puede separar De ti De tu amor Vivo en santo y libre en ti Eres todo Dios Todo para mí Por tu amor Por tu amor yo sirve en ti ¡Sí Señor! Te ves todo Dios Todo para mí Honduras Todo para mí Aleluya Aleluya Si es para el Señor bien fuerte Y a su nombre ¿Quién vive? Amén Yo me enteré, ¿Quién vive? Ahora quiero que se entere Quilmes ¿Quién vive? Aleluya Cerrá tus ojos Y decirle Señor Tú en mí Y yo en ti Este es el pacto Señor que hacemos en esta noche Por eso Señor nos rendimos delante de tu presencia Gritando fuerte Pero también abriendo nuestro corazón Rindiéndonos Y diciéndote Señor Toma de nosotros Y haz lo que quieras Es por ti Señor A ti me rindo Jesús A ti me rindo Jesús Aleluya Amén Amén Jesús Atráeme Atráeme Señor Vengo a tus pies Señor vengo a tus pies Vengo a tus pies A ti me rindo A ti Jesús Escucha mi oración Escucha mi oración Dile Señor Escucha mi oración Aleluya Jesús A ti Jesús Lléname De gracia Inúndame Sacia mi ser Sacia mi ser Mi corazón Mi corazón Levanta un clamor Háblame Háblame Si es el sentir De tu corazón Levanta tu mano Y dile háblame Dios A ti A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Aleluya Jesús Lléname De gracia Inúndame Inúndame Sacia mi ser Sacia mi ser Mi corazón Levanta un clamor Háblame Dios Háblanos en esta noche Jesús Háblame Dios Háblanos Señor A ti me rindo A ti me rindo Dile te quiero conocer Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Te quiero conocer Más de ti conocer No sé A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Dile lo que hay En tu corazón Y dile Jesús Que no sea en vano Que no sea en vano Una marca en mi corazón Quiero llevarme hoy Señor Una marca Señor Que solo tú La puedes hacer Una marca con tu dedo Una marca indeleble En mi vida Señor Que nunca jamás Me olvide De esta noche Que sea una noche De reencuentro Y de recuerdos Sabiendo de que Jesucristo Estuvo hoy Dile Señor Que no sea en vano Estar aquí No quiero irme De la misma manera Que entré Que no sea en vano Jesús Te quiero conocer Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Oh si Señor Más de ti conocer Más de ti conocer Solo a ti Señor Ahora levanta tu voz Y dile Pon tu aliento en mi Señor Pon tu aliento Dios Sopla en mi interior Cumple Señor Tu voluntad En mí Con tu gran poder Muévete 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 Mi ser Cumple Señor Tu voluntad En mí Vamos levanta un clamor Delante de Dios Y dile Señor Con tu aliento Dios Sopla en mi interior Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad En mí Con tu gran poder Tu gran poder Muévete En mi ser Cumple Señor Tu voluntad Tu voluntad En mi Con tu aliento Con tu aliento Con tu aliento Sopla en mi interior Cumple Señor Tu voluntad En mi Con tu aliento Con tu aliento Montero Con tu aliento Con tu aliento Amén Con tu aliento Con tu aliento A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer A ti me rindo A ti me rindo Dios Levanta tus manos al cielo Señal de rendición delante de Dios A ti me rindo A ti me rindo Jesús A ti me rindo Mi vida pongo a tus pies Señor Mi corazón abro a ti Dios Te quiero conocer Más de ti conocer Espíritu Santo de Dios Mira todas las manos levantadas A ti me rindo A ti me rindo Fluce Te quiero conocer Fluce Con tu aliento Dios Sopla en mi interior Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad En mi Con tu aliento Con tu aliento Con tu aliento Cumple Señor Cumple Señor Cumple Señor Tu voluntad En mi Con tu aliento Con tu aliento Cumple Señor tu voluntad en mi Cumple Señor tu voluntad en mi A ti me rindo Dile a ti me rindo A ti me rindo Una vez más dile A ti me rindo Jesús A ti me rindo Cumple Señor Cumple tu voluntad Señor Oh Jesús Cumple tu voluntad Jesús Oh Jesús Aleluya Señor Es tu gracia Señor Es tu gracia Rey Es tu gracia Jesús Habla con Dios Tu gracia abunda Tu gracia abunda en mi Tu gracia abunda en mi Cristo Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Dile Señor Gracias Dios Gracias Dios Gracias Jesús Me abrazas con tu amor Me abrazas con tu amor Tu gracia abunda en mi 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 Cristo Cristo Todo lo encuentro en ti Todo lo encuentro en ti Tu nombre es Tu nombre es glorioso Dios No hay nadie como tú No hay nadie como tú Dios No hay nadie como tú Oh si Jesús Tu gracia abunda en mi Yo soy Dios Dipíso Gotta authentic en mi Tú eres la persona más importante En este lugar Señor No hay nadie como tú Tu nombre es Tu nombre es Tu nombre es Tu nombre es ggagúrame Señor No hay nadie como tú Tu nombre es Tu nombre es Dios Por Dios, por Dios, no hay nadie como tú, tu gracia abunda en mí, tu gracia Dios, tu gracia abunda en mí, Cristo, Cristo, todo lo encuentro en ti, tu gracia abunda en mí, tu gracia abunda en mí, Cristo, todo lo encuentro en ti. Lo reconozco en mi corazón Jesús, dile. Tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú. Amos jóvenes de Quilmes, levantemos voz, hagamos historia en esta ciudad. Que esta noche salgan todos los medios, que la tierra de Quilmes tembló, porque la presencia de Dios desciende, donde sus hijos lo alaban. Su presencia, su gloria, glorioso Dios. No hay nadie como tú. Alábalo, alábalo, su nombre. Tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú, mi Cristo. Su nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú, mi Cristo. Y ante la autoridad de Jesucristo, los muros caen, las cadenas se rompen. Tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú, mi Cristo. Tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú, mi Cristo. Tu nombre es glorioso Dios, tu nombre es glorioso Dios, no hay nadie como tú. Tu gracia abunda en mí, tu gracia abunda en mí, tu gracia abunda en mí, tu gracia abunda en mí. Cristo, todo lo encuentro en ti, Jesús. Que todos vean que somos uno en ti, Jesús. Y que todos vean, Señor, que somos uno en ti, Jesús. Para que tu nombre, Jesucristo, sea exaltado y glorificado en nuestras calles, en nuestra ciudad, nuestra Argentina, Señor. Clamamos por ella, Señor, clamamos por nuestra tierra, la llamamos por su nombre, Jesús. Y la presentamos delante de ti, Dios, en el nombre de Jesús. Tu gracia abunda en mí. Amén. Amén. Amén.